Padre, si lo que hacemos es bueno, tendremos mil oportunidades más. Pero qué ingenuo tú eres, González. Tú eres que todos los que triunfan lo han hecho porque son buenos. ¡Pinga! Lo hicieron porque aprovecharon su oportunidad, ¿me oíste? Aprovecharon su oportunidad. En este país es así, o triunfa o te mueres, mulato de mierda. Eso no es verdad, Tito. Bájate de mi carro. Bueno, mira, tienes razón en parte, Cere, pero hay algo peor que ser un mulato de mierda. ¿Sí? ¿Qué? Son un par de putas, Cere. Bájate de mi carro. Tito y yo no tenemos más nada de qué hablar. Bájate. ¡Bájate, cojones! ¡Bájate, cojones! En este país nada funciona, cojones. Esta gente nos iban a mantener seis meses. Seis meses para librarme de la obstinación de este puto carro que me tiene la vida de Chuncho Gur. Seis meses para vivir de verdad, cojones. ¿Se puede saber qué coño tenía de malo ese contrato? ¿Aquí tenemos algo mejor? Dime, ¿tenemos algo mejor? Por supuesto que sí, hermano. Nuestro concierto, cojones. ¡Pinga el concierto! Tito, esos jaios son unos vampiros, Cere. Y nos iban a chupar la sangre hasta el final, hermano. Pero estaríamos en España, maricón. ¡En España! Ahí le dábamos una patada y nos buscábamos la vida. Pero tú eres como mierda. Esa gente te denuncian por incumplimiento de contrato. Íbamos presos. Eran tres años esclavos de los jaios. ¿Es mierda eso? ¿De aquí? ¿De aquí de quién coño somos esclavos? De nadie. ¿De nadie? ¿De nosotros mismos? ¡Ah, vete para la pinga, Ruiz! No me vengas con discurso, que estoy hasta aquí de discurso. Tito, ya buscaremos la forma seria de inventar algo. Yo me quiero ir de este país sin grado. Tengo 28 años y nunca he salido de esta puta isla. Tranquilo, bro. Tranquilo, pinga. Te vamos un mes, un mes. Chupándole el culo a los gallegos de pinga eso. Y ahora que lo teníamos todos logrado, vienes tú y la cagas, cojones. ¡Pare, pues vete tú! Si tanto quieres ir contra el pinga ese, ¡cállale atrás! ¡Y vete pa'l carajo, viejo! ¡Para'l carajo te vas a ir tú, negro maricón! ¡Para'l carajo te vas a ir tú! ¡Yo no me quiero ir solo, negro cingao! ¡No me quiero ir solo, cojones! ¡Cojones! ¡Pinga! ¡Pinga! No, caridad, suave. No te quejes, que no es pa' tanto. Caridad, suave, que duele. Estate quieto. Coño, que tus hijos se ponen...